Buenos días y bienvenidos. A continuación les presentamos las proyecciones meteorológicas de la mañana en las diferentes regiones del país. Después de varios días lluviosos en el Caribe, vuelven las condiciones secas a dominar en la región durante la mañana. Un cielo parcialmente cubierto se espera en las islas de San Andrés y Providencia, donde también se estima a tiempo seco durante la jornada. Mientras tanto en el Pacífico, lluvias ligeras y moderadas dominarán la jornada. Cielos seminublados se espera durante las primeras horas del día. En el eje cafetero y en el noroccidente de los Andes se estiman lluvias ligeras, mientras que en el resto de la región habría predominio de tiempo seco. Aunque se calcula tiempo seco a lo largo de la Orinoquía, algunas precipitaciones ligeras se podrían presentar en el centro de la región. El paso de algunos sistemas de nubes por la Amazonía podría ocasionar lluvias ligeras y moderadas en el oriente y centro de la región. Finalmente, en la capital del país, los pronósticos anuncian cielo parcialmente nublado y tiempo seco durante las horas de la mañana. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes súbitas en las quebradas La Caramba, La Carrera y La Esplayada en Cáchira, norte de Santander. Probabilidad de crecientes súbitas en los arroyos de Barranquilla y Soledad. Alerta naranja por probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en zonas del departamento de Nariño. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en zonas inestables de norte de Santander, Cundinamarca, Meta, Chocó, Caldas, Boyacá y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.